Tenemos algo extraño, un roce parecido, un ánimo al vacío, por fines separados De tanta distancia, hago un resumen corto, en uno que es el otro, las razones no son nada Quiero tanto volverte a ver, y así tanto que no se ve En este instante lento, se borran los objetos Y queda solo el eco, que tú lo dejaste Quiero tanto volverte a ver, y así tanto que no se ve Quiero tanto volverte a ver Radio Te busco estas, te miro estas Te busco estas, te miro estas Te busco estas, te miro y te amo Estamos tan cerca, de lejos acercamos Un aire que tomamos, en direcciones opuestas Quiero tanto volverte a ver, y así tanto que no se ve Quiero tanto volverte a ver, y así tanto volverte a ver Quiero tanto volverte a ver, y así tanto volverte a ver Quiero tanto volverte a ver, y así tanto volverte a ver Quiero tanto volverte a ver, y así tanto volverte a ver